Le preguntamos al técnico que está en línea, gran persona, gran técnico. Por supuesto, señor. El profe Julio Avelino Comezaña está en línea, puede saludarlo. Ah, qué bueno. Un saludo para el profesor Julio Avelino Comezaña. Aquí comentando, hablando de fútbol, el profesor Julio Avelino Comezaña, sobre la convocatoria que ha hecho Reinaldo Rueda, que nos ha dejado algunas sorpresas. Esto es, también como lo manifestábamos, dejar contentos a todo mundo, pues es muy difícil y siempre existirán jugadores que hacen falta en la convocatoria, otros que sobran, así que de esto debe saber mucho el técnico Reinaldo Rueda. Bienvenido, profesor Julio Avelino Comezaña, al Supercombo del Deporte. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Un saludo para ustedes y los docentes. Sí. ¿Qué opinión tiene acerca de la convocatoria y si para usted hay sorpresas en este llamado por el técnico Reinaldo Rueda? Bueno, yo no miro la convocatoria como si fuera la lista de Julio Comezaña, ¿no? Yo miro la convocatoria que es la lista de Reinaldo Rueda y que es un amplio conocedor del fútbol colombiano y de estas generaciones y que tiene una gran experiencia en eliminatorias, mundiales, que es un hombre serio, que es un hombre respetuoso, valioso diría yo, y que si él citó a estos jugadores tendrá muchas razones para eso. Yo no creo que él lo haga por caprichos ni por nada. Y allí deben estar los jugadores que él considera que le van a cortar los caminos en este momento porque no hay mucho tiempo tampoco y va a partir de algo que signifique solidez para él y para el equipo. Sí, por eso, por eso, sacando conclusiones de algunos llamados que nos llamaron la atención precisamente, el caso de Gustavo Cuellar, un jugador que él conoce ampliamente, el caso del mismo baldomero Perlaza, Miguel Ángel Borja, que lo tuvo en el Atlético Nacional, el muchacho Cuesta. Es eso, ¿no, profesor? Como acortar caminos y tiempo que realmente no lo tiene, ¿no?, para trabajar. Yo pienso que sí. Yo pienso que hay muchas cosas que el entrenador tiene que mirar, ¿verdad? Y a veces nosotros en el afán del día a día y de todo eso, entonces miramos los pies nada más y no miramos otra cosa y con todo respeto, cualquier jugador que hace un partidito bueno, hace un gol bueno por ahí, es un cra y tiene que ir a la selección y tiene... Y yo creo que hay que mirar mucho, pero igual los entrenadores hay muchos que sabe poco, que no sabe nada y casi nunca hablamos de la clase de persona que es, cuáles son los argumentos personales como ser humano que se tiene para estar al frente de una responsabilidad tan grande. En fin, ¿qué es eso? Tantas cosas. Entonces yo opto por confiar porque lo conozco, porque sé la clase de persona que es y de pronto a veces la gente, alguno se puede confundir y además Reinaldo debe ser una persona decente, es una persona con carácter, que no le gusta parecer mucho ni nada, pero se ve que ha estado trabajando en muchas cosas y ha elegido un grupo de futbolistas y a partir de esto y de lo que pasa en estos partidos, tendrá la posibilidad de variar, de revisar, ¿sí? Pienso yo que es así, ¿no? Así es, Julián, 1239. Sí, gracias y un saludo muy cordial al profe Julio Avelino Comezaña. Sí, por eso a uno esta mañana buscando reacciones sobre la convocatoria le duelen cosas, como por ejemplo haberle leído a alguien que a quien le estaba haciendo el favor llamando a tantos jugadores de Nacional. Empezamos eso que tanto, tanto daño le ha hecho a nuestros técnicos, sobre todo porque ese tipo de comentarios salen cuando están técnicos colombianos y es muy duro, es muy lamentable tener uno que soportar eso. Pero bueno, cada quien con su tema. Estando de acuerdo, profe, uno trata de hacer desinterpretaciones de cosas. Usted que conoce más modelo de juego de lo que habitualmente juega el profe, ¿a usted no se le hace extraño, por ejemplo, que no haya laterales surdos originales y que tengamos tan pocos extremos? Bueno, yo estoy mirando un poquito la convocatoria, digo, allí hay un hombre que ha jugado de, que es zaguero y que ha jugado de lateral, que es tesillo, que puede jugar como lateral izquierdo y ser un hombre que trabaje a la hora de atacar, que trabaje con un extremo abierto por ese lado, allí está Díaz. No sé qué otra cosa puede hacer él o que estará pensando. Y tener un lateral derecho de salida porque tiene gente importante, ahí está Daniel Muñoz. Y prácticamente manejar un tres en el fondo, porque Reinaldo ha hecho, ha jugado con tres. y tiene jugadores polifuncionales en algunas posiciones que puede darle alternativa durante un partido o antes o durante el partido. Y me imagino que él tendrá claro ese tema de lo que ha convocado. Y no creo que se haya olvidado de convocar jugadores que jueguen por la zona izquierda, ¿no? Él habrá convocado jugadores para su idea de juego, porque el entrenador de la selección tiene una posibilidad que la mayoría de los entrenadores no tenemos, porque se juega de acuerdo a lo que se tiene. El entrenador de la selección tiene un poquito más de posibilidades de elegir a qué va a jugar y de llamar a los jugadores, porque hay un espectro más amplio para elegir. Y considero que Reinaldo, con su experiencia, estará haciendo eso. Sabe cómo va a jugar, cómo quiere jugar, aunque más adelante modifique cosas, en fin, y esté por delante el rendimiento de los futbolistas. Pero Colombia allí tiene para jugar con cuatro, para jugar con tres, para jugar una estructura de mediocampo con tres, o con cuatro, o con cinco. ¿Hola? ¿Me escucha? Sí, 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 lo estábamos escuchando. Entonces pienso que tiene allí, supongo que está James Rodríguez y está Quintero, y hay que ver en qué condición está James, y bueno, está Quintero ahí, si pueden un tiempo cada uno, o no pueden, o no juegan, no sé, no sé lo que harán, pero me da la sensación que se está cubriendo, tiene volantes, no hay duda que Cuellar es un excelente jugador y experiente ya. Perlaza también es un jugador que se ha ganado derecho a una convocatoria, un jugador volante con llegada, fuerte, agresivo, buen juego aéreo. O sea, yo creo que está bien, está bien, yo no voy a cuestionar la convocatoria, porque me parece que se dio un atrevimiento de parte mía, y porque los que tenemos la posibilidad desde afuera de generar un buen ambiente, yo creo que debemos obviar algunas cosas, que hay gente que habla por ahí, no sabe lo que dice, y empiezan a generar opiniones adversas, y que por qué, y entonces el ambiente lo vamos enfrareciendo, y yo creo que Reinaldo no merece eso, que merece la posibilidad, y bueno, cuando las cosas sucedan en la cancha, comentar o opinar lo que se vio, y punto, y lo que uno cree que, pero siempre con el afán de construir y no de romper nada. Así es, así es. 12.44, doctor Moreno. Saludo, profesor Julio, y con la venia de mis compañeros, yo le doy una vueltica a la selección, y me le quedo con el junior de Barranquilla. Ayer ganó, y ganó bien frente a Fluminense, un equipo complicado, difícil, pero, ¿por qué nos da su opinión de este junior, desde que usted salió del equipo, que ha tenido altas, bajas, hay bajas, a veces, y usted que conoce, como demás, a todos estos jugadores, y sabe, y los tuvo allí, para muchos de ellos los potenció, ¿cuál es la opinión suya, de este junior de Barranquilla? Bueno, yo considero que todo lo que ha pasado son cosas que están, este, que son normales, y más dentro de esta normalidad, que es la normalidad que vivimos, ¿verdad? Y para un hombre joven, que está preparado, que fue un jugador que no tenemos por qué andar recordando a cada rato su hoja de vida como jugador, ¿verdad? Y que estuvo ocho meses, siete, ocho meses con nosotros, y como yo siempre le dije, tomá lo que te sirve, y lo que no te sirve, lo dejas de lado, ¿no? Mirá, observá, él ha conocido el club, se quedó con toda la gente que estaba trabajando allí, en el cuerpo técnico, ahora después trajo otros compañeros que él conocía, para estar con él, y está al frente de las decisiones, y yo creo que es prematuro hacer una evaluación, las evaluaciones se deben hacer al final de las temporadas, y le digo que el junior que yo vi anoche fue, en mi concepto, el mejor partido que le vi jugar a Junior en la temporada, este fue un equipo, un equipo verdaderamente, un equipo como tal, y si miramos que no estaba Borja, que no estaba Teófilo, que no estaba Inestrosa, que no estaba Mera, que no estaba Cariaco González, y entonces siempre miramos los que faltan y de los que fueran, hicieron un gran partido, un gran partido, con un muy buen funcionamiento, y con más continuidad que los anteriores, el equipo jugó, todo el tiempo jugó muy bien, con vigor, con disposición, con determinación, y ganó, en un partido trascendente, porque, en el maracana, el mítico maracana, luminesse, no nos olvidemos, que es un equipo de los tradicionales, si bien en este momento, no es nada del otro mundo, pero es un equipo, de mucha tradición, entonces yo repito, que fue el mejor junior, que yo vi en general, en esta temporada. 1246, profesor Julio Avelino Comesaña, muchísimas gracias, como siempre, por estar acá, en el Supercombo del Deporte. Con mucho gusto, con mucho gusto, gracias.